Desde hace un tiempo hasta acá, a través de una resolución desde el Ministerio, bueno, queda como claro para el Ministerio de Educación de que ya no se va a hacer cargo de la parte, digamos, vulnerable de los estudiantes o de los alumnos, con lo cual eso llevó a cerrar las residencias de esas escuelas hogares. Y de a poco, como ya no se permite tampoco el ingreso de matrícula de nuevos ingresantes de chicos a esas escuelas, obviamente la matrícula baja, quedan prácticamente sin alumnos y por eso se está produciendo ahora todo lo que es los cierres de escuelas y todo lo que es la reorganización del personal docente. De a poco ya se está terminando, digamos, porque después de la pandemia también ese momento fue propicio para ya en muchas escuelas cerrar la residencia. Quedaron, sí, lugares muy específicos donde funciona también el secundario y por una cuestión de logística, para que los chicos no tengan que viajar, continúan en residencia. Por ejemplo, la reforma. Es lógico que los chicos tienen que estar con la familia, en eso nosotros jamás nos opusimos. Pero conocemos las realidades, las diferentes que se dan en territorio y para nosotros ameritaba mantener abiertas estas escuelas y las modalidades por situaciones que se puedan llegar a dar. ¿Crees que el Ministerio tiene un desconocimiento de lo que sucede en el territorio a diferencia de lo que vos mencionabas, que como docentes conocen bien la realidad de cada estudiante? Yo creo que dentro del Ministerio de Educación hay funcionarios que conocen bien la realidad, otros no puedo decirlo, ¿no? Pero yo creo que es una política de Estado, una política educativa que se está llevando a cabo y que quizás se lo ve de una manera, yo creo que ellos ven el lado de decir, bueno, ante la nueva ley de niñez y adolescencia, los chicos tienen que estar con las familias y como que la escuela hogar era un poco contradictoria en ese sentido. Pero nosotros observamos otra situación diferente y sostenemos que los chicos sí tienen que estar con la familia, el mayor tiempo posible, pero hay situaciones que por ahí ameritan de que no es lo que sucede en la realidad. ¿Es una línea que se mantiene aún con este cambio de figura en el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, de Maccioni a Fewolf Bencher? Hasta ahora sí, nosotros hemos intentado, hemos solicitado tener una audiencia con la señora ministra y con su equipo, así que estamos a la espera para tratar de proponer y observar situaciones que nos ocurren a diario. En este contexto social y económico difícil, donde es muy difícil, bueno, hoy para muchas familias, bueno, poder llevar alimentos a la casa, mantener a una familia con hijos en edad escolar, donde la canasta escolar también aumentó muchísimo. Digo, ¿es una opción también para muchas familias las escuelas hogar? Y seguramente que sí, seguramente que sí es una opción, porque digamos es una herramienta que está en territorio y que es, digamos, fácilmente controlable si se quiere, aparte de acompañar esa gestión, hasta inclusive es eficiente porque se puede controlar todo lo que sucede en una escuela hogar, por ejemplo, desde el Ministerio, de distintas áreas que se quiera aportar, ¿no es cierto?, de lo social. Si las inscripciones hubiesen estado abiertas, ¿creen que la matrícula hubiese subido? Sí, todavía habría chicos, digamos, en situación de estar en residencia, en muchos de los lugares.